El Proyecto Aldea Nova Este proyecto Aldea Nova es un proyecto que es holístico. Le da una casa, le da trabajo, le compra la producción, se la comercializa. Es decir, la gente trabaja, gana dinero, tiene asegurada su venta y tiene asegurada su comercialización. Y ellos en ese sentido están completamente contentos ganando dinero. Yo creo que eso es lo que necesita en este momento, eso es lo que necesita Colombia.